Muy buenos días. Antes de nada, quería dar las gracias aquí a estas personas, aparte de partidos políticos, que nos han recibido hoy. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Y, bueno, voy a leer un pequeño comunicado sobre nuestra problemática a hoy día en el aeropuerto de Barcelona. El 10 de febrero de 2017, AENA convocó la licitación de la restauración del aeropuerto de Barcelona. En esta licitación, AENA ha dividido la principal concesión, el conocido como lote 22, en seis lotes. Esta fragmentación busca aumentar beneficios para AENA y a las empresas, a costa de poner en peligro los puestos de trabajo de más de 400 trabajadores y trabajadoras, borrando de un plumazo las condiciones sociales y laborales conseguidas hace más de 40 años. Gracias a la lucha del colectivo hoy afectado, además de suponer un prejuicio para los usuarios del aeropuerto de Barcelona del Prat. Después de más de un año luchando contra AENA, por tal de mantener el lote 22 unido, ahora vienen las empresas y aquello que AENA había dicho reiteradamente que no nos iba a pasar, nos está pasando. La empresa saliente Panswood ha escrito a los trabajadores, a las empresas adjudicatarias, de una manera unilateral y sin tener en cuenta a los representantes legales de los trabajadores. No reconoce al comité de empresa, elegido legítimamente por sus trabajadores. Quieren aplicarnos el convenio interno con unas condiciones que están muy por debajo del convenio de hostelería de Cataluña, que es por el que actualmente nos regimos los empleados del lote 22. No quiere reconocer las mejoras contenidas en los acuerdos internos. Muchos de estos acuerdos han sido pactados con la misma empresa, Panswood. Gracias a la división de la concesión y a la complicidad de AENA, con los operadores estamos siendo objeto de un ataque planificado a nuestras condiciones laborales, puesto que llevamos más de un año avisando que nos veríamos abocados a esta situación. Consideramos a AENA como máximo responsable, puesto que es su política de gestión la que permite que las empresas entren a operar en el aeropuerto haciendo ofertas temerarias, que ponen en peligro los puestos de trabajo de todos los colectivos aeroportuarios. AENA exige calidad, pero ofrece precariedad. Consideramos lamentable que por culpa de este afán recaudatorio se vea afectada también la imagen de nuestro aeropuerto, pese a que cada año bate récord de viajeros. Como resultado de esta situación, los trabajadores del lote 22 nos hemos visto obligados a convocar una huelga indefinida que dura ya 26 días, por tal de defender nuestros derechos y con unas condiciones de trabajo dignas, y no ceder ante la precariedad que ofrece la empresa Panswood. Nosotros no pedimos nada, solo queremos respeto y que se cumpla con la ley. Muchos de nosotros empezamos a trabajar muy jóvenes y hemos visto como gracias a la lucha de nuestros compañeros más veteranos se han ido consiguiendo unas condiciones laborales dignas, que les ha permitido incluso llegar a jubilarse y no podemos permitir que nos los arrebaten. Ante todo decir que no nos vamos a rendir y que vamos a seguir hasta el final y no tenemos miedo ni a ENA ni a ninguna de las empresas. Y vamos a ir hasta el final, pase lo que pase. Gracias. Muy buen día a todos y a todas y en primer lugar, evidentemente muy buen día a los trabajadores y a las trabajadoras del lote 22. Això es casa vuestra, es la representación política de Cataluña y por tanto esteu a casa vuestra. No es casa de los diputados o las diputadas ni de los grupos en representación al Parlamento de Cataluña, sino que es casa vuestra. Y buen día también y agradezco el que esteu haciendo. Allo que esteu haciendo no es únicamente una lluita por vosotros, que también, sino que todos, nuestros hijos, nuestras hijas, tengan un futuro en feina estable y en feina de cualidad. Desde la CUP que le constituen, queremos destacar en relación al conflicto generado por ENA a l'aeroport del Prat-Barcelona, que es tracta una discussión de sobiranías. Primer de todo, que quien está decidiendo no es una representación política que pueden triar los catalanes y las catalanas de manera directa, sino que quien está decidiendo es, de una manera centralizada, el Ministerio de Fomento a través de ENA. Y nosotros desde hace años ya venimos denunciando que no puede ser que las infraestructuras essenciales de este país, ya sean los puertos de interés general o ya sean los aeropuertos de interés general, siguen gestionadas desde el Ministerio de Fomento. Pero es también una discussión de sobiranía de carácter social. La titular, en darrera instancia, de este servicio, el de restauración de l'aeroport del Prat, es AN, participada en un 51% per ENA, que al final es el Ministerio de Fomento, pero a la vez también participada societariamente por empresas. Y nos encontramos que, en el darrer año, a ENA ha repartido beneficios multimillonarios, beneficios multimillonarios que se generan por los trabajadores y las trabajadoras del sector aeroportuario, y también los trabajadores y las trabajadoras que hasta ahora eran del lote 22. Por lo contrario, mientras a ENA lo único que le preocupa es donar beneficios multimillonarios a empresas, que no al conjunto de la sociedad, los trabajadores y las trabajadoras del lote 22, durante décadas nos han repartido un servei de cualidad. Tothom que ha podido pasar por el aeroport del Prat ha podido, y lo digo en estos términos, gaudir de un servei profesional y de cualidad. Combinación clara en el modelo del que significa el lote 22, del que puede ser una visión de servicio con un carácter coletivo, no anar a enfrontar petites empresas en la gestión de serveis, amb una eficiència des del punt de vista profesional y con el fet, per a nosotros es fundamental, que los trabajadores y las trabajadoras tengan condiciones laborales dignas. Aquesta ha estat la expresión del lote 22. Combinar profesionalidad, serveis de cualidad y condiciones laborales dignas. I pensem que ha estat i és un model d'èxit, però evidentment un model d'èxit que AENA no suporta. Únicament hauríem de veure el BOE del passat divendres, veure què ha decidit el Ministeri de Fomento, de qui serà el nou titular de NAIRE, i veiem quin serà el nou titular de NAIRE i per qui treballava fa 5 anys, podem entendre que el seu model és el de l'expressió absolutament del neoliberalisme en la gestió dels serveis públics. I evidentment des de la CUP Crida Constituent sempre ens trobaran amb una oposició clara a aquest tipus de model, però fins i tot amb una gestió indirecta com era la del lote 22, nosaltres estem també perquè com a mínim es mantinguin les condicions laborals dels treballadors i les treballadores. Rebeu tot el suport de la Crida Constituent, de la CUP Crida Constituent, i endavant amb la vostra lluita, perquè és la lluita pel conjunt dels treballadors i les treballadores.